Hola a todos, los saluda el canal de Youtube de Sarzora Creaciones, lo que anteriormente fue Sombrío 12. En esta página Sarzora Creaciones intentaré impulsar mi trabajo que se encuentra en DeviantArt, el link pueden encontrarlo en la descripción o en el canal de Sarzora Creaciones. En este proyecto, pensamos en lanzar cómics para los fans, y si es posible, algún día, lanzar animaciones con doblajes. Pero para eso se necesita un equipo. Lamentablemente solo somos dos por ahora, y yo el dibujante, y otra persona más que por ahora no está activa, es por eso que Sarzora llama también a aquellos que estén interesados en participar de este proyecto, busco a alguien que pueda hacer ediciones de los dibujos en Paint Tools ahí, u otro programa. Aquellos interesados en participar pueden dejar un mensaje y nos estaremos comunicando, desde Sarzora Creaciones nos vemos hasta un próximo vídeo. No olviden visitar mi página de DeviantArt. Y cualquier otra consulta, dibujo o personaje o historia que les gusta, simplemente háganmelo saber en la página de DeviantArt que yo les responderé. Nos vemos hasta un próximo vídeo.